... ...ya son las cuartas fiestas que hacemos nosotros aquí... ...hemos estado mucho sin fiesta pero ahora nos estamos consiguiendo ya poco a poco ya... ...hoy con este pistoletazo entre amigos... ...nos metemos en todo el lío de San Juan... ...y digo el lío de San Juan porque ya sabéis que es Vereda, San Fortunato, San Juan... ...son los finales de las escuelas deportivas... ...cada año intentando mejorar lo posible... ...damos refrescos, invitamos a todo el barrio, bocadillos... ...pues nos hacemos todo un poquito, música, como vamos podiendo... ...porque el presupuesto de aquí, bueno, pues son humildes, ¿sabes? Ponemos parte de la asociación de vecinos... ...y por parte del ayuntamiento con una pequeña pincelada... ...pero bueno, entre todos pues vamos consiguiendo que todos los barrios... ...estemos unidos y día a día intentamos que todo vaya mejor... ...y sobre todo que haya buena armonía como es aquí en el barrio... ...que hay muy buena armonía entre todos los vecinos. ...les llamamos, les dijimos, oye, mira, que vamos a programar... ...y siempre, no nos fallan... ...cada año programan más actividades que con la que está cayendo... ...es digno de elogio. Las actividades, bueno, tenemos de todo, empezando de... ...como voy a empezar con reparto de bocadillos y refrescos... ...luego también, mañana tenemos campeonatos de fútbol... ...infantil, masculino y también de mayores... ...luego tenemos actividades varias, tanto juegos infantiles... ...hay muchísimas variedades, de la manzana, de juegos... ...luego también tenemos 5.000 globos de agua preparados... ...bueno, una variedad muy amplia de actividades... ...para que la gente se lo pase todo el día de mañana... ...todo el día de la mañana hasta por la noche tenemos todo el día... ...y el domingo pues también tenemos otras pequeñas actividades... ...también campeonatos de mus, bueno, y etcétera... ...o sea que ahí, bueno, diversión aquí no nos falta continuo. ¡Bueno, video vaya a liberar la ruta! ¡Eh, Dios, «se está a bonhlí»! ¡Sosotros no hay mucha gente, por la noche espera! ¡Uh,ρεί 01 y junk le hace King Salmón, no hay mucha gente!